Sí, médico habla, dígame qué ocurre. Pero es que se ha levantado el chico y se ha mareado. Al levantarse. Yo es que le he sentido, porque esto es un chico, y esto va en la cocina y le he sentido caerse. Sí. Y entonces, pues un sudor enorme. Ahora se ha quedado más bien frío, pero con un sudor enorme. ¿Él está en tratamiento de algo? No, no, de momento no está en tratamiento de nada. Ha tenido un 5. Y está como, 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 y dice que no puede respirar. Vale, pásame el teléfono, por favor. ¿A quién, al chico? Claro. No puedo, no puedo. Pues tiene, porque tiene que hablar con el médico. No tiene usted un móvil y la llamo yo. Ya, pero que me refiero que él no puede, si él está en la... Señora, si estuvieran en el hospital ahora mismo, un médico allí, ¿tendrá que hablar con él o no? Bueno, pero usted... O sea, igual que sea por teléfono que sea, tiene que hablar con el médico. Y él dice que no puede respirar y que... Bueno, ya, pero yo necesito evaluarlo, señora, porque él puede necesitar una UBI, puede necesitar un ingreso hospitalario, o puede necesitar un médico. Mira lo que te dice el médico, que hables con él. A ver lo que te pasa, porque tu hijo... Claro, claro, hija, es que sí. Dígame, ¿qué te ocurre? Cuéntame un poquito. Me ahogo. Yo no te escucho que te ahogo, que has estado nervioso o algo. No... Entonces, ¿estás en tratamiento de alguna cosa? No puedo. Me ahogo. A ver, pásame a tu mamá. No puedo. Pásame a tu mamá. No puedo. Mira usted cómo está. No, 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 respira perfectamente. ¿Él está en tratamiento psiquiátrico de algo? No, no, no. ¿De nada, de nada? ¿Ha tomado alguna... No, 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 si él, mire, ayer estuvo aquí en casa todo el día, metido, o sea que no, nada, bebé. Bueno, ya. No lo sé. ¿Usted no ha tomado nada? ¿No puede ser que haya tomado algo? No, no. ¿Algún medicamento o algo? No. Pues respira perfectamente, ¿eh? ¿Eh? Que respira perfectamente. Sí, pues él dice que no puede respirar. Él dice lo que quiera, pero respira perfectamente porque habla perfectamente, ¿vale? Pues mire usted, yo no sé lo que... Bueno, ya me viene a caberlo, pero él se respira. Venga, hasta luego. A ver si está más bien tocado de algo, no sé, más bien a verlo. Hasta ahora.